Hace un momento acabo de subir un video del caso Chicas con Nayib. Puta, pero es que quiero hacer este otro porque... Puta, qué oportunidad de oro que dejó pasar este Nayib, man. Desde el momento en que ese viejo pendejo de Eugenio Chicas le dijo boca floja, le reto a que se haga el antidoping, ya había pegado varios pasos así, ya un par de metros había caminado el Nayib. Pero yo que Nayib, yo que Nayib, en ese momento que me retó a hacerme el examen antidoping, puta yo que Nayib hubiera dicho, en mi mente, en mi mente, póngale coco a esto. Gracias, gracias Allah, gracias Buda, gracias Dios mío, gracias por presentarme esta oportunidad de oro, gracias por ponerme la vida de mis enemigos en mis manos para destruirlo. Ay, bendito sea el universo, Allah, Buda, quien sea. Y me hubiera mofado de una manera bien irónica de ese viejo pendejo de chico. Y me hubiera ido caminando para atrás, hasta caminando para atrás me hubiera ido. Y me hubiera dado vueltas así, y me hubiera puesto enfrente esos culos de botella que tiene por lentes el Eugenio Chica, y le hubiera hecho todavía yo así. ¿Cómo fue la cosa? Usted me está insinuando a mí, que yo estoy bajo los efectos de alguna droga ahorita, y me está restando hacerme el examen antidoping. Véngase, señor. Es más, de la mano lo hubiera llevado yo, yo que Nayib, de la manita lo hubiera llevado, pero véngase. Es más, y necesito como testigos un par de reporteros. Si se quieren venir todos, vénganse. Vamos a hacernos el examen antidoping ahorita. Pero yo en mi cabeza, yo lo hubiera llevado hasta de la mano ese viejito, pero yo en mi cabeza hubiera ido diciendo, ay, viejito, pero si es que no sabes en la que acabas de firmar tu sentencia de muerte, ahorita yo te llevo a enterrarte, te llevo a matarte. Y después de hacerme el examen antidoping, yo que Nayib, se lo hubiera restregado en la cara, así de, así de, y lo hubiera puesto en frente de las cámaras de los reporteros, le hubiera dicho, miren, señor, para que vean que yo hablo con hechos. Pero no, ¿qué hizo? O sea, irse, irse como un qué. O sea, miren, macaco, ustedes que defienden a Nayib, ese es el presidente que quieren. Miren, y esta no es calumnia, macaco, esta no es calumnia, ni porque yo esté en contra de Nayib, lo que me emputa es que, cómo le da paz a ustedes, y ustedes que son tan, una bola de macacos pedorros, que no miran más allá de lo evidente. O sea, esta no es mentira la que yo estoy diciendo. Ese tipo, o es un menos pensante, o andaba bien pedo esa vez. Porque esa oportunidad de oro, yo, 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 yo no la hubiera dejado pasar. Así que, me disculpan, bola de macacos pedorros, que siguen a Nayib. Pero ese es el presidente, ustedes quieren un presidente que, altamente posible, es un drogadicto, es alguien que le hace algún tipo de droga. Es más, ahorita que están ahí, que lo van a ir a ver el domingo, pregúntenle, díganle que se haga el, el test ese que hacen de él, el test ese que hacen como para destruir, el polígrafo, preguntar, que se haga el polígrafo para, para ver, preguntarle, si alguna vez ha usado algún tipo de droga, y si las usó bajo qué circunstancias. Ahí les dejo de tarea, macacos.